¿Cuál es exacto del Estado? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado dentro de las políticas culturales? ¿Cuál es la responsabilidad como ciudadanos catamarqueños dentro de la cultura? Habla también de lo que son las industrias culturales, habla de los nuevos desafíos y de las nuevas tecnologías culturales y habla como último capítulo de todo lo que es el financiamiento de la cultura. La UNESCO marca un 1% de las rentas generales de la provincia. Nosotros queremos elevar un poquito, hay muy pocas leyes de cultura en este país. Hemos buscado muchísimos antecedentes en el país y en el mundo y estamos poniendo un piso de 1.7 de presupuesto y que sea projateado, que el primer año sea de 1 punto, que el segundo año sea de 1.4 y que el último año sea de 1.7, incluso con contadores hicimos una proyección, perdónenme, pero en una simulación en un año 2011, por ejemplo, con esta perspectiva, el presupuesto debería ser de 8.700.000, en el año 2012 de 13.636.000 y en un año 2013, cuando nos vamos ya a 1.7 de este 1% de las rentas provinciales, estaríamos en 18.168.000. Es un presupuesto que no lo ha tenido nunca la Secretaría de Estado de Cultura y me parece que es importante, es importante no solo jerarquizar el área como se hizo ya en ese momento, sino también dotarla de los presupuestos necesarios a futuro para que se pueda seguir funcionando. ¿Lo ha conversado con sus pares de la oposición? ¿Le ha comentado, le ha presentado el proyecto? ¿Qué ha recibido respuesta? Este proyecto ha tomado estado parlamentario. La Comisión de Cultura, por diversos motivos, hace dos semanas no se reúne. El presidente me dijo que iba a estar acá, seguramente va a llegar, que es un guzmán. Hay algunos colegas que están por la muerte de una gran congelicionaria amiga como Fanny Salva, que desde acá le mando todo mi cariño a Coco y, por supuesto, todo mi respeto por esta gran militante. No quiero mezclar las cosas, esto es meramente institucional. Además, estoy hablando como diputada provincial y como una persona, un integrante más de la Comisión de Cultura. Ni siquiera soy autoridad de la Comisión.